Buenas, buenas, ¿cómo estamos por acá? Saludos, todo bien por ahora. Excelente, muchas gracias, Edgar. Vamos a darle un chancecito a los demás que se integren. De esta manera he dado inicio a nuestro tercer y último encuentro que vamos a sostener sobre este módulo básico el día de hoy. Bienvenido, mi tocayo Edo Arnilla, bienvenido. Gracias. Gracias. Bien, líderes, vamos a ir avanzando mientras los demás se van integrando. Bueno, pues el tiempo apremia y debemos ir avanzando. Un momentito, por favor. Bien, líderes, ya hace algunos minutos. Estos días que habilitamos las últimas dos unidades de este módulo básico y también hemos iniciado el proceso de evaluación de las actividades. Todavía me faltan algunas por evaluar, pero continuaremos avanzando con las evaluaciones. No sé si hay alguna duda o aclaración sobre los diferentes tópicos que hemos visto en las diferentes semanas. La idea básicamente es aclararles cualquier duda que tengan sobre el proceso, bien, sobre el proceso. Mientras los demás se van integrando, nosotros vamos a continuar avanzando y si surge alguna duda en el camino, siéntanse en la confianza de abrir sus micrófonos y externarla por esta vía para así aclararla. Bien, en estas dos unidades que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar puntos muy importantes, como es la gestión de datos y la gestión de bases de datos para nosotros lograr mostrar específicamente los datos que necesitamos partiendo de una gran cantidad de datos. Ese proceso se le llama filtrado de datos y también podemos incluir dentro de ese proceso lo que es el ordenado de los datos. Como parte de la instrucción de la unidad, que es este que está acá, y la guía didáctica, que es esta que está por acá, aquí tenemos el material didáctico que vamos a ir trabajando en esta unidad. Y como entrada, vamos a hacer un breve resumen. Tenemos este foro de participación acá en el cual van haciendo acá un resumen, deben ir haciendo un resumen de lo visto en la unidad 3. Hay una puntuación para los aportes que realicen en este foro, por lo que les invito a participar activamente en dicho foro. Ya para lo que es el tema de la instrucción, por acá les damos la bienvenida nuevamente. Y indicamos que dentro de las cualidades que nos presenta el ser, es trabajar como si fuese una base de datos. ¿Y esto qué es? Bueno, una base de datos, es un conjunto de datos que se relacionan entre sí para lograr con ellos producir información. Entonces, aquí se hace una referencia, que se acuerdan de esos años universitarios. Y bueno, en el caso de Excel, una tabla, parece que hay alguien en la sala de espera, vamos a darle acceso. En el caso de Excel, una tabla de datos es un rango de celdas que muestra cómo el cambio de una o dos variables en las fórmulas afectará a los resultados de las mismas. Las tablas de datos constituyen un método rápido para calcular varios resultados en una operación y una forma de ver y comparar los resultados de todas las variaciones diferentes en la hoja de cálculo. Las opciones que manejamos, en este caso, se encuentran en la pestaña datos o datos, si fuese en inglés. Estas herramientas corresponden a prácticas que tienen mayormente que ver con análisis financiero. Bien. Y más adelante se va a trabajar un poquito más en ese sentido. Bien. Y por acá ya empezamos a ver el tema de consolidado, la parte de filtrado de información, que todo esto lo vamos a desarrollar un poquito más en la actividad práctica. Adicional a lo anterior, por acá tenemos la guía didáctica, en la cual se detalla mucho más los diferentes conceptos que vamos a estar trabajando en esta unidad. Muchos de estos vamos a estarlo trabajando de manera práctica y otros solamente teóricos inicialmente, pues parte de este contenido lo vamos a estar viendo también en el módulo intermedio. Bien. Recuerden que tenemos tres módulos, el básico, el intermedio y el avanzado. Adicional a lo que es la instrucción y la guía, tenemos un material adicional, que es este que está acá, en el cual se muestra un poquito más claro el tema del filtrado de los datos. Asumiendo que inicialmente tenemos una tabla de datos como esta que está acá, que tiene un sinnúmero de información y si quisiéramos filtrar los datos, ¿en qué consiste el filtrado? El filtrado consiste en colocar una condición en base a los datos de una columna y ese filtrado de datos lo que hace es que va a mostrar solamente los datos que cumplan con esa condición. Por ejemplo, si en este caso vamos a elegir en la columna de departamento todos los datos que sean de administración, entonces vamos a ir al menú dato, luego aplicamos el filtrado. Y una vez que nos aparecen acá estas pestañas que ven acá, gris, una flechita hacia abajo, podemos seleccionar en la columna que queramos cuál es el ítem en base al cual vamos a crear lo que es la condición. En este caso seleccionamos solamente admin o administración y ya acá se aplique el filtrado de los datos y solamente se van a mostrar esos datos. Bien, lo que cumplan con esa condición. Muy importante, ni el tema del ordenado de los datos ni el tema del filtrado de los datos elimina información. Bien, eso no se da. Básicamente Excel lo que hace es que oculta los datos que no cumplen con la condición o solamente muestra los datos que sí cumplan con la condición. Bien, en el caso de los ordenados de los datos se cambian de posición, más no se eliminan. Bien, partiendo de estos puntos, tienen disponible acá material audiovisual pregrabado que he desarrollado para ustedes. Ordenado de los datos y otro audiovisual tratando el tema del filtrado de los datos. Bien, esto a qué se debe, se debe a que teníamos un sinnúmero de herramientas que ustedes van a ir desarrollando según se vayan presentando la necesidad. Vamos a ver, porque aquí se fue a otro audiovisual. A ver si está el enlace correcto. Perfecto. Exacto. Básicamente lo que les va a ofrecer aquí el tema del audiovisual pregrabado, igual que en las unidades anteriores, ustedes van a poder ir realizando paso a paso las diferentes actividades que se les va a colocar en la actividad práctica. Recuerden que acá se aprende haciendo. Entonces, es importante que realicen las actividades prácticas precisamente para ir aprendiendo en el proceso. Es vital esta parte. Entonces, hay un audiovisual para cada uno de los elementos que vamos a estar utilizando acá. Y por acá tenemos la actividad práctica, que es la actividad práctica que se va a utilizar en esta unidad. Dicha actividad práctica cuenta con 10 hojas dentro del libro. 5 de ellas van orientadas, van dirigidas al tema del ordenado de los datos, aquí debajo. Y luego tenemos 5 de ellas que van orientadas al filtrado de los datos. O sea que hay mucha información por acá. Y vamos a ir aprendiendo diferentes formas de realizar esas actividades. Por ejemplo, si selecciono acá el ordenado 1, vamos a tener aquí arriba la instrucción de lo que debemos hacer y los datos en los que debemos ejecutar esa instrucción. Por ejemplo, aquí nos indica ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Y el ordenado de los datos se hace directamente en los datos. El enunciado es bien importante que sepan interpretar lo que se está pidiendo. Pues es vital a quienes va a decir cuáles son las columnas que se van a afectar y en qué tipo de ordenado se va a realizar. Por ejemplo, según la categoría. En este caso de las ventas, que es este, deben seleccionar los objetos sin el encabezado. Si se fijan aquí, yo tengo muchos objetos, muchos ítems hacia abajo. Si yo quisiera solamente, por ejemplo, acá seleccionar control, shift y flecha hacia abajo. Si yo puedo seleccionar todos los datos, en este caso tengo 500 registros y una vez seleccionados, entonces yo puedo utilizar la función de ordenado ascendente. Si lo hago a través del menú datos, aquí tengo los diferentes ordenados de la A a la Z, de la Z a la A. Bien, pero prefiero utilizarlo a través del menú inicio, que aquí también tenemos las mismas observaciones. Cuando me habla de manera ascendente, es de la A a la Z. Bien. Acá les va a aparecer esta opción de ampliar la selección. Van a decidir qué quieren hacer. Pues si amplío la selección, quiere decir que la fila completa va a viajar hacia el lugar donde le va a corresponder estar a esa fila. Bien. Puedo también seleccionar que sea solamente la selección actual y él va a hacer entonces el cambio únicamente en la columna categoría. Lo que traería consigo que los datos pierdan su integridad, pues esta salga combo, que está en la categoría de marisco, pueden que caigan en la categoría de repostería, por ejemplo. Y sabemos que eso no es lo correcto. Entonces, lo ideal acá, la función más utilizada es ampliar la selección, la cual va a mover la fila completa hacia la nueva posición. Si se fijan aquí, ya se ha realizado el ordenador de los datos y se empieza aquí con la A, luego B, C, D y ese proceso sigue aumentando. Y está enfocado, enfocado en la columna categoría, sin importar cómo se estén las demás. Bien. Básicamente, se le da prioridad a esa parte. Ya con esto, nosotros hemos realizado esa primera parte. Van a ir realizando lo que le va diciendo la instrucción y el documento va a ir quedando de una forma, que es de dicha forma que vamos a realizar la evaluación del mismo cuando usted lo vuelva a entregar a la plataforma. Por ejemplo, en este caso, nos pide ordenar la base de datos según el total de forma descendente. Entonces, yo vengo acá a la columna total. Selecciono nuevamente con Control Shift, flecha hacia abajo. Y como él me está diciendo que va a ser de manera descendente, o sea que quiere decir que es de mayor a menos. Se van a dar cuenta que cuando presione aquí ordenar y filtrar, en vez de tener aquí el texto que decía de la A a la Z, ahora me dice de menor a mayor o de mayor a menor. Bien. Esto indica que este menú va a ser dinámico dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado en la hoja. Bien. Entonces, la que más dice descendente, entonces va a ser aquí de mayor a menor. Amplio la selección, ¿verdad? Y ya acá él va reduciendo el valor de la columna en este caso. Entonces, esa es una forma también de nosotros poder ir viendo cómo fluye todo esto. Ya en el ordenado 3 empezamos a ver el orden de la base de datos según el siguiente orden. En este caso, él nos está dando una lista de proveedores que es en ese orden que yo quiero que se ordenen los datos. O sea, ya en este caso yo estoy necesitando un orden personalizado que nos ayude a hacer este tipo de acción. Entonces, ¿qué hago? Opio esos datos. Voy a venir acá a proveedor. Y en vez de utilizar el ordenado tradicional, voy a utilizar la tercera opción que se llama orden personalizado. Y el orden personalizado me permite a mí ampliar la selección. Y acá me va a aparecer un asistente en el cual yo voy a poder colocar diferentes niveles de profundidad de ordenado. Por ejemplo, yo podría colocar aquí que el proveedor, un proveedor X que tenga diferentes productos. Uno que empiece con la A, con la B, con la C, pero el proveedor Y que va después de la X, ¿verdad? Entonces, tenga nuevamente productos A, B, C y D. Bien, entonces aquí yo podría decir que me lo agregue por niveles si tengo la necesidad. Pero, en este escenario, por ejemplo, analizando el enunciado, me dice que ordene los siguientes datos en orden de proveedor. Entonces, aquí yo voy a decir en base a qué columna yo quiero que se haga el ordenado proveedor. En qué es lo que se va a ordenar. Va a ser según el valor de la celda, ¿verdad? Ahora, aquí yo puedo decidir entre el color tanto del fondo de la celda como del texto de la celda, como el texto de la fuente que está en esa celda, color del texto. Bien, entonces, en este caso va a ser igual al valor, pero en vez de usar de la A a la Z o de la Z a la A, voy a indicar que va a ser una lista personalizada. Así como vimos anteriormente que agregamos una, que utilizamos la lista personalizada por defecto de lunes, martes o miércoles, enero, febrero o marzo, luego creamos nuestra propia lista. Pues aquí también podemos crear una propia lista, pero que en vez de que sea para yo insertar datos, aquí sería para el ordenado de los datos. Y por esa razón, lo primero que hice fue copiar el listado de los diferentes proveedores que yo quería que, en este caso, es lo que me está diciendo aquí el requerimiento. Yo lo copié y aquí lo estoy pegando y precisamente lo que hace la lista predeterminada, la lista personalizada, perdón, es precisamente separar por coma ese, esos proveedores que yo he agregado. Si presiono por acá aceptar, miren aquí cómo se agrega. Entonces, ya básicamente aquí voy a tener Leica Trading, Carkey Owen, Grant McKinley y los demás. Bien, entonces, aquí vemos otra funcionalidad para la lista personalizada que habíamos visto ya en unidades anteriores para la inserción de datos y en este caso la estamos utilizando como consulta. En este escenario, se nos está pidiendo ordenar la base de datos según el color del texto en una columna, en la columna precio por unidad. Si se fijan aquí en la columna precio por unidad, tiene diferentes colores y aquí me dice que el orden de los colores debe ser igual al rojo, azul y verde. O sea, todos los rojos primero, luego todos los de color azul y luego todos los de verde. Yo voy a hacer el mismo proceso, control, shift, flecha hacia abajo. Vamos a ir nuevamente a orden personalizado. Amplío la selección. Y acá vamos a indicar la columna. La columna es precio por unidad. Aquí voy a decidir si va a ser el color de la fuente. En este caso va a ser el color de la fuente. Y miren cómo Excel automáticamente, cuando le digo el color de la fuente y en esta columna, él automáticamente hace un escaneo de los diferentes colores que yo tengo en esa columna. Bien, entonces acá yo puedo decirle a vos, el primer color debe ser rojo. Según me dice el enunciado, selecciono el rojo. Y podría, en el cual pudiera yo continuar agregando diferentes niveles de profundidad. Color de la fuente y el siguiente aquí me dice que es el azul. Ok, entonces ya vimos aquí cómo crear dos niveles desde cero. Pero si yo quisiera facilitarme la vida sin tener la necesidad que a cada uno colocarle los valores, yo puedo hacer lo siguiente. Acá yo puedo decirle que me copie ese nivel y una vez que el nivel es copiado, ya tiene toda la información. Yo simplemente aquí tendría que cambiar el siguiente color, que es el verde. Le digo aceptar y ya podemos ver por acá. Cómo. Cantar, qué rec lack y a medicina de color. Cambia la secuencia de color que habíamos indicado anteriormente. Cómo cambia los colores que habíamos indicado anteriormente. Cómo cambia los colores que habíamos indicado anteriormente. Pues es una forma de hacerlo con facilidad, una forma de nosotros. a ser ordenados en hacer ordenado en base a el color de la fuente el color de la fuente ya por último en cuanto al ordenado tenemos un ordenado en base al relleno de la senda bien entonces en este caso vamos a utilizar la columna total y el orden de los colores va a ser rojo amarillo verde tipo semáforo entonces aquí le digo control shift flecha hacia abajo tengo aquí la selección vamos entonces a personalizado y acá vamos a decir que va a ser la columna total que va a ser el color de la celda bien el color de la celda viene como ya hizo aquí el scan de los colores de esa columna y aquí simplemente vamos directamente a copiar el nivel el siguiente es el amarillo golpeó el nivel nuevamente y el siguiente va a ser el verde de esta forma yo puedo con facilidad sin tener que hacer todos estos pasos duplicar y continuar haciendo cambios de parámetro le digo aceptar y acá podemos visualizar como tengo acá todos los rojos luego los amarillos y luego los verdes bien luego los peces de esta forma podemos hacer un orden ordenado en base al color de la celda alguna duda o aclaración hasta el momento de los puntos que hemos visto entonces entonces líderes continuamos ahora vamos a ver la parte de filtrar bien la parte del filtrado y a esta parte que ponerle mucha mucha atención es muy interesante este concepto este concepto básicamente acá se nos muestra nos nos pide que solamente se muestran en las ventas de queso cabrales y tofu hechas por el vendedor da boli aquí yo tengo el vendedor y en el caso del filtrado y a diferencia del ordenado el filtrado se aplica al encabezado de la de la tabla bien y no a los datos como lo vimos anteriormente en el ordenado entonces en este caso me está me está hablando de queso cabrales y tofu que son productos podemos ver que no siempre va a ser directamente o específico en cuáles columnas van a ser las que vamos a trabajar o sea que debemos en ocasiones identificar esa parte y aquí sí por el vendedor la ola entonces en este caso estamos hablando de un filtrado de datos compuesto porque porque conlleva filtrar dos columnas una que es el nombre del producto y otra que es vendedor para que también logremos que se muestren las ventas de ese vendedor específicamente de esos tipos de productos entonces una vez seleccionada en el encabezado de la tabla acá le puedo decir filtro van a notar cómo se agregan las pestañas a cabra y puedo ir agregando por ejemplo que eso cabrales y todo yo sé que es un nombre de producto si le doy un clic acá veo todos los productos acá simplemente le quito el cotejo de todos y la voy buscando y la voy buscando en orden alfabético y la voy buscando en orden alfabético vamos a buscar que eso cabrales y acá presiona aceptar y ya aquí voy a darme cuenta que los únicos productos que se están mostrando acá son queso cabrales y tofu y una forma fácil de identificar que los datos no se comprometen los datos no se eliminan ni nada por el estilo es precisamente habiendo en esta posición acá los números de la fila y los números de la fila en donde nosotros podemos ver por ejemplo como salta desde la fila 11 a la fila 15 luego la fila 150 luego la fila 215 lo que quiere decir que hay filas que nos están mostrando porque no cumplen con la condición que se ha indicado acá bien entonces esa es la idea del filtrado de los datos pero nos falta algo aún por ejemplo en este caso nos habla de un vendedor si se fijan aquí tenemos varios vendedores que no solamente en Davoli y por esa razón es que le llamaba anteriormente un filtro combinado pues utilizamos dos columnas para completar este trabajo que se nos ha solicitado pero un punto importante a tomar en cuenta es que cuando yo tengo un filtro compuesto con varias columnas para que se muestre la información deben deben cumplir con ambas columnas a la vez bien este este conector de y quiere decir que debe ser uno y el otro y uno y el otro y ya eso también podría funcionar bien entonces pero por el momento acá básicamente sería quitar todo indicarle que solamente quiero a Davoli y cuando le digo aceptar ya aquí vemos que se deduce mucho más en la tabla de productos mostrados pues solamente acá se están mostrando esos productos que han sido vendidos por dicho vendedor esos productos que han sido vendidos por dicho vendedor igual por acá este es mucho más simple es un es un filtrado simple solamente nos pide que muestre las ventas realizadas en la ciudad de Manchester selecciono mi encabezado vengo a filtrado y en la ciudad vamos a decirle que solamente me muestre las ventas realizadas en esa ciudad bien entonces aquí podemos ver toda esa información la información como se ha colocado acá en el filtrado 3 nos pide que muestre los registros con precios mayores de 1500 en la categoría lacteo y aquí se vuelve a dar el tema de un filtrado compuesto en donde tenemos un precio o mayores de ese precio y en la categoría en una categoría en específico si yo tengo por ejemplo acá la categoría vamos a colocar el filtrado y le digo en la categoría que quiero que me muestre son solamente productos lácteos aquí podemos visualizar todos los productos lácteos bien pero si aplico aquí en los precios de los productos que es aquí el precio por unidad si veo acá no hay ningún valor por encima de 1500 bien por ende si aquí yo le digo que me muestre lo que sea por ejemplo productos lácteos mayores de 1500 como no existe ambas condiciones pues básicamente se va a mostrar en blanco pues no hay un producto dentro de los datos que cumpla con ambas condiciones a la vez entonces que hacemos acá yo puedo modificar los datos y decir por ejemplo bueno mira este producto que está acá va a pulsar 1544 bien y ya cuando apliquemos ese segundo filtrado que le decimos acá mayor que por qué utilizar mayor que en este caso solamente tenemos un solo producto por encima de mayor de 1500 de 1500 pero si tuviésemos 100 mil productos o 10 mil productos por encima de 1500 entonces imagina uno dándole clic a cada uno de esos cotejitos sería una labor titánica verdad entonces lo que hacemos acá es que le decimos con este filtro que también es dinámico esto también va a cambiar dependiendo de los datos que yo esté seleccionando en un momento adecuado en un momento indicado entonces aquí yo puedo utilizar mayor mayor que el químico y ya en este caso me va a mostrar un único producto que fue el que modifique con productos lácteos que cumple con ambas condiciones bien que cumple con ambas condiciones entonces lo mismo vamos a hacer con el filtrado 3 con el filtrado 4 básicamente vamos a trabajar con el total en total entre 3000 y 15.000 acá yo recomiendo hacer uso combinado del ordenado con el filtrado de datos porque si se fija aquí tengo muchos números que van subiendo que van bajando un número más alto más bajo y demás y para yo visualmente poder identificar algún error en la ejecución de la ejecución del filtro de datos yo prefiero tenerlo como un ordenado de secuencia de mayor a menor o de menor a mayor entonces para ello vamos a aplicar acá el filtrado de datos y en esta ocasión vamos primero a ordenar los datos acá le voy a decir control shift hecha hacia abajo lo vamos a colocar de menor a mayor allá aquí está ordenado de menor a mayor miren que aquí hay números hasta de 16 y entonces en el filtrado de los datos vamos a decirle aquí que va a ser entre 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 un valor y otro entre 3000 y entre 15.000 lo coloco sin la Q que está acá si lo coloco sin la Q recuerden que en este caso la Q es un formato personalizado que no es lo que realmente tiene la seña le digo ok y miren como ya aquí solamente se muestran los productos que estén por encima de de 3.000 y por debajo de 15.000 y por debajo de 15.000 como este es el caso igual por acá se nos pide hacer un filtrado de datos en este caso con fechas podemos hacer nosotros nuevamente aquí un ordenado de los datos previos para que así todo esté en una secuencia de aquí del más antiguo al más reciente y luego entonces procedemos a hacer el filtrado filtrado de los datos y aquí podemos indicar si yo quiero que sea entre una fecha u otra miren como aquí me va mostrando este menú va cambiando dependiendo del tipo de datos que tenga la celda bien entonces aquí yo pondría entre y acá me va a abrir este pequeño cuadro de opciones en el cual yo puedo incluso aquí seleccionar el rango de fechas bien esa es la idea acá para que entonces cuando presionen aceptar solamente se muestren esas fechas que se ha indicado previamente líderes hasta el momento dudas aclaraciones con el tema de ordenado y filtrado de los datos dudas aclaraciones ordenado y filtrado de datos todo en orden entonces líderes vamos a continuar ya con esto concluimos el tema de la unidad 4 bien con esto concluimos el tema de la unidad 4 van a guardar dicha actividad y la van a colocar acá y esa actividad la que vamos a evaluar luego tenemos aquí para el cierre la unidad 5 en la unidad 5 vamos a ver tópicos muy importantes como son el manejo del manejo de los gráficos estáticos el manejo de la impresión de los datos y vamos a trabajar una breve introducción a los macros grabados los macros son una herramienta de mucha utilidad en excel pues les permite nos permiten a nosotros poder automatizar tareas que hacemos en el día a día tareas entonces si quisiéramos por ejemplo acá visualizar la instrucción y visualizar la guía de la unidad están disponibles por acá al igual que el foro que vamos a estar trabajando por aquí en cuanto a la instrucción hemos llegado a la recta final así que pónganse las pilas lo que tenga algún tema pendiente en esta última unidad vamos a tratar tres temas diferentes pero que lo hemos englobado en una única unidad pues con esto logramos que tenga el resultado de estos tres elementos ya para lo que es la guía didáctica aquí se detalla mucho más los conceptos que vamos a estar trabajando en esta unidad conceptos como crear gráficos pasos para crear gráficos tipos de gráficos partes de un gráfico conceptos de macro y demás como parte del foro se les pide que explique con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad que usted entiende que podemos hacer con ello cuáles son esos puntos importantes igual que en unidades anteriores tenemos disponibles acá material audiovisual que pueden utilizar para apoyo y con esto lograr avanzar mucho más en el tema de estos puntos tan importantes como los macros y los gráficos de bar los gráficos estáticos como parte de la actividad van a tener esta hoja de excel la cual van a descargar y en dicha hoja de excel van a encontrar tres hojas una para la nómina en la cual vamos a ver en la parte de los gráficos otra para el área de impresión y otra para los macros por ejemplo en esta de los gráficos tenemos aquí la instrucción nos va diciendo que los gráficos en excel son de vital importancia para mostrar de manera rápida los los datos de manera visual luego nos pide con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo deben insertar gráficos de columnas gráficos de línea y de área analizar la diferencia entre estos e insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses de dicho reporte el reporte es origen se origina a raíz de estas nóminas del mes de febrero y de marzo y aquí tenemos estos datos cuando ya tenemos un reporte de este tipo simplemente seleccionamos dicha tablet y en base a esto podemos dirigirnos al menú insertar en la sección de gráficos e ir seleccionando qué tipo de gráfico yo quiero en base a esta selección y qué tipo de gráfico yo estoy necesitando bien así de fácil y sencillo nada complejo nada del otro mundo yo tengo aquí la opción de yo seleccionar los diferentes tipos de gráficos incluso si doy un clic fuera del gráfico van a notar que a la derecha del menú ayuda no tengo ningún menú mientras una vez que selecciono el objeto me aparecen varios menús a la derecha del menú ayuda indicando que yo puedo modificar las propiedades de mi gráfico con facilidad bien si quiero aquí cambiar inclusive los colores de las barras puedo ir jugando con todo esto les exhorto les invito a que profundicen a que toquen si se fijan aquí esta opción de diseño del gráfico es de gran utilidad y de hecho yo puedo aquí cambiar como yo quiero que se muestren los datos con facilidad con un solo clic acá yo puedo ir en vez de que se tome en cuenta en base a cada empleado sino en base a cada mes puedo jugar con eso si quiero seleccionar un rango de datos mayor puedo hacerlo con esta opción si quiero cambiar el tipo de gráfico también lo puedo cambiar por acá dependiendo de la necesidad que tenga bien ya por aquí tenemos los diferentes colores bastante de por acá y por aquí tenemos las diferentes plantillas de diseño las cuales me permiten a mí mostrar la información de manera diferente para que cumpla con una función específica ya si quisiéramos acá nosotros insertar algún título título de eje una tabla de datos ya eso lo podemos también manejar más adelante entonces si quieren insertar este es el gráfico de línea y por acá tenemos el gráfico de área en que es este que está acá la idea es insertar al menos 3 de ese tipo y en cuanto al gráfico de pastel el gráfico de pastel es diferente a este tipo de gráficos ¿por qué? porque este tipo de gráfico va siendo un comparativo entre un tiempo y otro tiempo por ejemplo aquí están las ventas de febrero y otras de marzo y hay un comparativo visualmente entre que mes vendió más uno que otro vendedor pero por ejemplo pero por ejemplo si acá yo quiero insertar un gráfico de pastel el gráfico de pastel no me permite yo tener dos líneas de tiempo entonces cuando yo lo inserto por acá me voy a dar cuenta que va a ser en base a ese mes que se está trabajando que él me va a mostrar la información relacionada a cada compañero o el comparativo bien igual acá yo puedo hacer ajustes de estos tipos que puedo jugar con esto ya tenemos aquí el sueldo neto de febrero si quisiéramos acá colocar el sueldo neto de marzo deberíamos entonces acá seleccionar los nombres en esa primera posición y con la letra control seleccionar acá esta columna de sueldo neto de marzo la sueldo neto de marzo ya con esto yo puedo generar nuevamente mi gráfico y vamos a ver aquí como ya se me muestran esos datos específicamente del sueldo de la nómina de marzo de la nómina de marzo entonces esa es la forma en la que deben ir realizando las actividades prácticas de esta semana ya en módulos más avanzados vamos viendo vamos profundizando mucho más en cuanto a los gráficos vamos viendo también gráficos dinámicos que son también de vital importancia y nos ayudan a ser más versátiles a realizar cambios con mucho más facilidad y hasta en tiempo de último minuto por acá tenemos el área de impresión básicamente lo que hacemos con el área de impresión que está aquí en disposición de impresión es nosotros establecer un área de impresión suele pasar que cuando tenemos tablas grandes y queremos solamente imprimir una o varias columnas tenemos que estar haciendo como contrayendo las columnas para lograr que una columna se une con otra se una con otra y lograr sacar este dato completo bien en este escenario vamos a utilizar una herramienta que se llama acá en disposición de página área de de impresión el área de impresión me permite a mí yo realizar por ejemplo nombre apellido sueldo bruto y sueldo neto yo puedo aquí seleccionar nombre apellido sueldo bruto y sueldo neto si se fijan sueldo neto está acá al final yo puedo con la tecla control seleccionar esa columna que está aquí y una vez que yo establezca acá el área de impresión entonces cuando voy a archivo imprimir se van a dar cuenta que yo tengo ya dos hojas con específicamente esa información sin la necesidad de yo alterar el contenido que tengo en los datos de orígenes en los datos de origen en este set entonces esta función es muy 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 usada la del área de impresión para no tener que nos usar achicando las columnas de la tabla y luego entonces buscando cómo volverla a su tamaño normal por último vamos a estar viendo el tema de los macros grabados los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente mediante el uso del material didáctico y audiovisual realizar lo siguiente habilitar la pestaña programador luego crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que se ha presionado por el usuario o sea que el usuario va a presionar un botón y con solamente hacer clic en ese botón la nómina se va a completar lo primero es habilitar la pestaña de programador la pestaña de programador es esta que tenemos acá esta pestaña no viene habilitada por defecto para habilitarla vamos a ir en el menú archivo luego aquí debajo vamos a opciones y una vez en opciones acá vamos a seleccionar personalizar cintas de opciones yo presiono aquí personalizar cintas de opciones me permite a mí yo poder elegir cuáles son estas opciones de las cintas de opciones que yo quiero que sean visibles en su defecto por defecto dibujar y programador vienen desactivadas aquí le hacemos un clic presionamos aceptar y acá se va a mostrar programador aquí se va a mostrar programador una vez que ya tenemos la pestaña habilitada entonces nosotros podemos hacer uso de de todas estas herramientas la función más fácil es la del macro grabado aquí yo puedo decirle que yo quiero grabar un macro me va a pedir información importante como el nombre por lo regular el nombre del macro no conlleva espacio si podemos colocar aquí por lo de calificaciones acá voy a indicarle la combinación de teclas con la que puedo invocar por acá puedo indicarle en dónde quiero que se almacene ese macro si en este libro solamente se va a ejecutar en este libro si quiero que sea en un libro nuevo cada vez que se abre un libro nuevo ese macro va a estar disponible para ser utilizado en ese libro o un libro de marca de macros personal sin importar que el archivo sea nuevo que me lo enviaron por correo o es un archivo viejo siempre van a estar disponibles los macros que yo guarde en ese lugar yo siempre utilizo este libro pues siempre estamos trabajando con esto de de la docencia entonces para no hacer cambios grandes y tener que ir haciendo libros diferentes macros diferentes por último pero no menos importante en cuanto al tema de la información que se va a guardar en mi macro es la descripción la descripción nos ayuda a poder identificar dentro de una cantidad de macros grande que tenga nuestra empresa cuál es el que nosotros andamos buscando por ejemplo bien cuando yo presione aquí aceptar van a notar que acá donde dice grabar macro me va a decir entonces detener grabación bueno aquí parece que agregue este punto este punto no me digo miren como ahora me dice aquí detener grabación todo lo que yo estoy haciendo a partir de este momento el macro lo va a grabar y luego lo va a convertir a un código que vamos a estar viendo ese código más adelante en Excel avanzada pero todos los clics que yo de todos los cálculos que yo haga en este momento se va a guardar si comete un error también se va a guardar en el macro grabado entonces como tips se les dice siempre que no tengan un macro grabado no haga un macro grabado muy extenso pues a mayor mientras más grande es el macro mayor probabilidad de que cometa un error en el proceso de grabación entonces acá yo le voy a ir voy a ir realizando los cálculos y el macro va a ir aprendiendo todo eso que yo estoy haciendo por ejemplo aquí me coloco acá y digo que va a ser igual estamos calculando un impuesto de la renta un 2% a este valor por 2% selecciono enter y aquí lo tengo y si arrastro hasta acá tengo todo ese el 2% de toda esta cantidad es aquí lo mismo por acá con un 2.5 e igual por acá con un 3% luego vamos a hacer una sumatoria del total de descuento selecciono la 3 celda y la celda en blanco donde quiero que caiga el resultado y acá le digo que voy a hacer una sumatoria luego vamos a calcular el sueldo neto el sueldo neto que es este que se coloca acá va a ser igual a el sueldo bruto menos el total de descuento menos el total de descuento y se los calculo por último en el cálculo a realizar vamos a sumar aquí los totales selecciono esto aquí vamos a hacer el cálculo del total y una vez que tengo el cálculo del total entonces arrastro para que me calcule los demás totales ¿lo ven? y de esta manera ya nosotros realizamos esa tabla y en ese proceso le enseñamos al macro que él debía hacer que es lo que él debe hacer vuelvo a programador vamos a detener la grabación ya aquí el macro se guardó vamos a eliminar estos datos e incluso vamos a alterar porque Juan José Colón tiene aquí un sueldo muy inferior a los demás vamos a decirle que él va a ganar 150 mil bien y vamos a ver cómo el macro va a reaccionar pues tiene que hacer el ajuste en el cálculo en base a ese nuevo sueldo bruto si vamos aquí a macros se van a dar cuenta que ya ese macro se encuentra acá guardado mirenlo aquí cálculo de calificaciones y si yo invoco por ejemplo aquí quiero insertar un botón de esto que tengo aquí controles de formulario aquí tengo un botón si yo inserto ese botón él me va a pedir que lo relacione con un macro existente miren aquí cuando yo lo suelto yo digo bueno miren yo creo que tú ejecutes este macro cuando yo presione ese botón y ya tengo mi botón y aquí lo tenemos y si quisiera aquí ejecutarlo con un simple clic vamos viendo cómo él automáticamente va haciendo el cálculo y lo concluye de esta forma vemos que por acá tanto la nómina final han incrementado ¿por qué? porque hicimos un ajuste en el sueldo de José Colón y ese sueldo se reflejó en muchas de las actividades que no estábamos contemplando al inicio bien de esta manera ustedes pueden hacer un macro grabado con mucha facilidad y hacer un poquito más productiva su actividad laboral un punto no menos importante bien cuando usted realice este tipo de actividad es garantizar que ustedes deben hacer el grabado correcto el grabado correcto es archivo guardar como y en cuando estamos trabajando macros deben elegir acá en el tipo libro de Excel habilitado para macros si usted no selecciona este tipo de libro de Excel habilitado para macros entonces no se me va a mostrar a mí esas programaciones que usted hizo entonces es importante que lo guarden de esa forma cuestión de cuando manden el archivo que yo presione acá esto se ejecuta esto se ejecuta entonces esa es la idea señores no sé si hay alguna duda o aclaración que quieran ver al respecto de los puntos que hemos visto dudas aclaraciones todo bien por ahora gracias Edgar entonces líderes vamos a trabajar con esto luego aquí va a ser la entrega por acá y el foro de cierre por aquí ya este sería nuestro último encuentro ya para el próximo jueves no tenemos encuentro las clases van a estar activas hasta el miércoles 11 bien el miércoles 11 a la medianoche el curso va a desaparecer de su perfil y entre jueves y viernes vamos a estar compartiendo las calificaciones del proceso de cierre un placer para mí haber estado con ustedes en estas tres semanas espero que hayan aprendido mucho cualquier duda o aclaración estamos por acá para apoyarles pasen buenas Evelyn su micrófono está cerrado si lo puede abrir yo le voy a escribir que yo tengo ya yo realicé la práctica número cuatro pero me da dificultad cuando yo le doy a copiar las palabras de arriba son como como cuatro cuatro puntos ajá yo creo que la posición cinco pero yo mañana le voy a escribir porque no estoy en la computadora nada más ese me no no me no me da el primero sino que empieza desde el segundo ok 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 no pues perfecto lo hice varias veces nada más con este que tengo el inconveniente que no se quiere grabar no se quiere poner desde desde el principio la palabra porque son como como cuatro sitios que dice que lo ponga en la posición perfecto perfecto estamos a la orden usted me lo comparte y con gusto le apoyo si mañana si Dios quiere yo se le escribo gracias un placer bye gracias 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 gracias